Tenemos que hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, que está tremendo. ¿Cuál de las dos cosas? Pues, como tres cosas. O sea, estamos hablando, bueno, empezamos con lo de la nieve, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Empezamos con todo el problema que está generando dos tormentas invernales, que una está en el extremo oeste y otra está en el extremo oeste. Esas dos tormentas invernales han generado una serie de problemas que se les juntó con otro problema que vamos a hablar en el siguiente reporte, ¿no? Exacto. Entonces ha sido muy complicado lo que estamos viendo, pero empecemos con la nieve. Sí, vamos a empezar por la nieve. Pues, bueno, en Estados Unidos, como dice Pepe, tienen dos tormentas invernales bastante fuertes y en algunas zonas aparte, esta tormenta invernal, la nieve que les generó, ya se está derritiendo y ya está generando inundaciones, como es en Washington, en algunas áreas. De hecho, ya hay hasta una persona desaparecida que creen que la misma corriente se lo habría llevado, salió a buscar el carro y poner una zona más alto y pues ya no regresó el hombre. Desafortunadamente, varias residencias han estado inundadas por la entrada del agua. Los ríos, algunos ríos han desbordado por la lluvia, más bien la nieve que se ha derritido. La nieve que se está derritiendo está generando desinundaciones curiosas en las que no es la tormenta generando los desbordes, sino es la tormenta invernal que genera la nieve, ¿no? Y en un principio todo parece bien, pero cuando ese exceso de agua se derrite y desborda ríos, te genera esas inundaciones, ¿no? Y incluso pues ya lamentablemente la pérdida de una persona también se habla ya en algunos medios de desaparecidos. Todavía esto está por confirmar qué pasó con ellos, así que esperemos que estén bien. Pero pues es un tema complicado, un tema que lo vimos como ciclón bomba en el que tenían pues vientos de arriba de los 100 kilómetros por hora junto con la nieve, ¿no? A pesar de lo impactante que es esto, creo que la noticia más impactante del clima hoy fue lo que pasó en Pakistán. Sinceramente, o sea, es que ya vi más reportes durante el día de lo que comenté en la mañana, que 22 personas perdieron la vida entre que se congelaron o se quedaron asfixiadas en los carros porque básicamente colapsó una carretera que te lleva a un centro turístico donde va a dar la nieve. Pero nevó tanto que colapsó y no fueron unos cuantos carros, fueron miles de carros varados. La mayoría sobrevivió, o sea, dejaron la ventana abierta, pues ahí entre ellos, no sé, se abrazaron, se acurrucaron un rato para pasarla y sobrevivir. ¿Cuánto tiempo quedaron varados? ¿Toda la noche? Toda la noche. Entonces, pues, pero de todos los miles, mil y pico de carros que fueron ahí, 22 personas no pudieron sobrevivir. O sea, 22 personas, no, y ves el tamaño de nieve, o sea, ves básicamente todos cubiertos. O sea, sí estuvo muy impresionante este tema. Pero bueno, en Estados Unidos, el noroeste, el noreste tienen un problema ahorita con nieve. Porque del lado de este, de Estados Unidos, del lado de Nueva York, del lado de Nueva York está la nieve, pues, como todavía más, más densa. Y del lado del oeste es donde han estado pasando estas inundaciones, ¿no? Exactamente. En cuestión de, como dices tú, lo que está sucediendo en el lado de Nueva York, ya las escuelas de Boston cerraron. Las escuelas públicas de Providence, Rhode Island, ahí donde está David el viajero. Sí, saludos a la vida. También hicieron la, decidieron hacer el cambio a escuela presencial. Nueva York sigue manteniendo el sistema abierto. Y, pues, también se han cancelado muchísimos vuelos. Obviamente, 2,600 vuelos, la mayoría de aeropuertos de Boston y de la ciudad de Nueva York, según la página de Flight Aware. Este, pues, un problema, ¿no? Porque la nieve y la cuestión también de que, pues, estos ríos desbordados en las áreas donde ya no es nieve, sino el agua de este derretida. Exactamente. De nieve derretida. Bueno, pues, que no, entra los días con sol, ¿no? Y entonces derriten, eran treinta y tantos centímetros de nieve. Esto en la última nevada que tuvieron en esa zona, o sea, pues, sí era lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo viene, porque todavía, pues, estamos apenas a, ¿qué? A 8 de enero. Faltan, pues, varias semanas con potencial de nieve y de tormentas invernales a ver cómo nos va. Pero sí ha sido complicado esta ocasión hacia el norte de Estados Unidos, ¿no? Aquí es donde hemos visto más problemas. ¿El estado de Washington está del otro lado, ¿no? Del otro lado, exacto. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Creo que se me hace bolas con esto de Washington DC y Washington. Sí, es que aquí está la ciudad de Washington. Y, de hecho, mucha gente de repente me corrige porque cree que Washington nada más es la ciudad de Washington. Mucha gente no ubica el estado de Washington. ¿Quién se le ocurre tener dos lugares? Bueno, la Ciudad de México y el Estado de México. Yo me acuerdo, la primera vez que me enteré de esto, yo ubicaba a Washington en el Atlántico, ¿no? Ajá, sí. Y, este, digo, tenía como tres años cuando me... Ajá, sí. Cuando aprendí esto. Sí, sí. O sea, hace tres años. Hace tres años. No, tenía tres años. Tenía como tres años. O sea, hace tres años. Pero, bueno, por cierto, el gobernador de Washington, del estado de Washington... Ah, vamos, me traes una para el otro. Sí, además, para que sepas, emitió una proclamación de emergencia desde ayer, entonces, por las tormentas. Y, bueno, de hecho, en la Universidad Estatal de Washington también cancelaron clases hasta más o menos el martes, para, pues, que se bajen las aguas, que se, digamos, tranquilice todo. Bueno, lo mismo pasó más al norte del estado de Washington, ¿no? Aquí estamos, Oregon, Washington, al estado, en lo que es Colombia Británica, pero nada más que el tema de Colombia Británica, pues, hay que comentarlo porque no ha parado. O sea, les ha llegado nieve y lo más nieve y más nieve. Y ya hace un mes ya tenía inundaciones. Yo digo, pues, este, habrá gente todavía ahí o andarán en canoas o cómo está. Porque toda esta zona no ha parado de nevar y cuando les llega una tormenta, baja un poquito una semana y otra vez otra tormenta. Y está hablando de tormentonas, entonces, les ha llovido. Mira, fíjate, nada más, en los próximos, próximos 10 días, no lo que ya pasó, los próximos 10 días tendrán nevadas de hasta 258 centímetros de nieve. O sea, es impresionante el agua que les está llegando por allá, ¿no? Pásense ese ratito para Nuevo León porque acá tenemos aquí, amigos. Aunque sea tinazos, importa. A tinazos, a ver, una tubería de aquí hasta allá, a ver cómo la hacemos. Pero sí, está impresionante. Bueno, está muy desbalanceado todo. Vamos a otro asunto importante.